Vale, ya está, ¿no? A ver... 3, 2, 1... ¿Qué pasa, bananeros? ¿Qué pasa, bananeras? Voy a hacer este vídeo porque, mira, me apetece a veces reflexionar con vosotros y considero que os tengo que decir cómo estoy. Yo, sinceramente, ahora con el tema de los debates estoy contento porque se está generando algo más de ingresos con el canal, se están estabilizando un poco más las cosas, pero aún así no llego a vivir de esto, porque vivir de las visitas de YouTube es muy difícil. Aparte de que el contenido actual de los debates es muy costoso, Aves, El Local, Edición y algún que otro Uber, porque me tengo que hacer cargo yo para que venga y que la persona esté a gusto, ya que viene a mi canal, no sé cómo explicarlo, está viniendo a mi canal para hacer un debate, ¿sabes? Otra cosa de las reflexiones que tengo en la cabeza es si la gente ve esos debates, obviamente, por la temática que es o por mí. Entonces, tengo como un problema ahora mismo como de crisis existencial, de si todo mi trabajo que he hecho en todos estos años se ha visto por mí o por las personas que he ido entrevistando o haciendo los debates. Y claro, mis reflexiones. ¿Tengo que hacer otra performance total, que es un canal de YouTube aparte, que solo salga mi cara reaccionando a vídeos, jugando a videojuegos o haciendo reflexiones? Porque, mira, aparte, me ha metido un sablazo ahora a Hacienda, pero de casi 2.500 euros. Me he quedado a cero, he tenido que pedir prestado pasta a mis padres porque no puedo pagarlo. Y reflexionando eso, ¿no? Como cada vez, cada hostia que te va metiendo más la vida, ¿no? Vas diciendo, ¿qué quiero ser dentro de unos años? En diciembre ya cumplo 25. Hay una incertidumbre en mi futuro increíble y súper grande. ¿Qué voy a ser? ¿Qué va a ser de mí? ¿Cuándo me dependizaré? ¿Cuándo llegaré a vivir de esto? Veo a muchos artistas... Pero es algo hasta malo ya. No sé cómo explicarlo. Como que ya estás asqueado, frustrado, desganado, ves las cosas, no tienes ideas... Claro, amigos míos me dicen, coge libros, lee y ya te saldrán las ideas. Pero hay un momento de que estás ya tan hasta los cojones de no verle fruto a lo que haces que estás por tirar la toalla, ¿sabes? Yo ahora mismo estoy por tirar la toalla, sinceramente. Me ha pegado tantas hostias ya la vida, tío, que dices, joder, estoy buscando sponsors para el canal, ¿sabes? Ayudar. Sé que los debates tienen mucha repercusión y como un amigo mío me dice ¿Tú qué le das? ¿Qué tienes que darle a algo a cambio? Porque la gente no te ayuda porque sí, Juan. Vives en un mundo de yuppie, tío. La gente no te ayuda porque sí, Juan. Y yo, obviamente, que si viene una persona o un sponsor, es un negocio, ¿no? Yo promociono tu marca en mi canal. Es lógica, es lógica. Pero yo lo que me vengo a referir, un manager que me ayude a crear contenido, a pensar ideas, o incluso mi propia comunidad que me ayude a emigrar otra vez de nicho, proponer ideas... ¡Hemos cambiado un huevo, chavales! Sé que hemos mejorado un montón, ha habido una mejoría. He emigrado del nicho de la industria musical porque era muy precario, ya lo he dicho 80 veces. Cada vez que iba tenía que alquilar un cámara, edición de sonido, tal, luego el vídeo no tenía repercusión y que lo hacía con una ilusión increíble. Pero ya llega un momento que de ilusión no se vive, de hacer las cosas por amor o de inocencia, ya no se vive, tío. Y ya os digo que en diciembre cumplo 25 años y me veo sin nada. Sí, con un canal estable, más o menos, con un contenido de debates que voy a publicar uno mensualmente porque es muy costosa hacerlo. Y porque, mira, es local. 4 vídeos, 600 euros masiva. Porque ellos ponen las cámaras. Pero yo aparte tengo que pagar 50 euros por edición de vídeo. Más los Aves y algún que otro Uber. Luego, pagar la cuota de autónomos. Pagar Hacienda. Que no me da más. Que no puedo más, tío. No puedo más. No puedo. He estado pensando en otras fuentes de ingresos. ¿Qué me hago? Patreon. ¿Me ayudaríais en Patreon? No sé si se consagraría, como se diga, se filedizaría ahí una gente. ¿Sabes? No lo sé. Estoy tan negativo. Estoy muy negativo. No lo veo, tío. No veo claro nada. Ni lo del canal secundario. He pensado en hacer un canal secundario y hacer directos jugando a videojuegos antiguos, reflexiones, reaccionando a vídeos así, extraños. ¿Sabes? He estado pensando, pero no me veo con ganas. No estoy como con una actitud de... ¿Sabes? Han sido tales hostias lo que me ha ido pegando la vida estos años. No sé. Me he ido quedando más solo. Pero, al tener tanto tiempo libre, pues eso, no tengo ya un círculo de amigos. El tema del cáncer de lo de mi madre me está picando la cabeza cada día. Porque, no sé. Es el problema más gordo que veo en todo. En todo esto. Porque es una cosa que está siempre ahí. Y luego, claro, que ya estás llegando a unas edades de que si no tienes claro lo que quieres hacer con tu vida o si no tienes una fuente de ingresos estable, eres como... El que... O sea, me quedan cinco años para llegar a los 30, ¿no? Sí. Pero como que ya estás llegando a los 30 y eres como el perdedor, ¿no? Has desperdiciado tu vida, Juan. Has desperdiciado tu vida entrevistando a raperos y no generando ingresos, tío. Has desperdiciado tu vida entrevistando a personajes y solo intentando vivir de los rollates de YouTube, tío. Has desperdiciado tu vida, Juan. ¿Sabes? Es como que estoy en una etapa de... ¿De qué cojones he hecho mal? Y luego, por otra parte, tengo amigos míos que me dicen tío, deja de quejarte, eres un puto pringao. Espabila ya, tío. Coge las riendas de tu vida. Coge y hace un canal secundario y empieza con otra energía, no sé qué, tal. En fin, tío. En fin, loco. En resumida, cuentas, chavales. Esta es la situación en la que estoy. Se vienen próximos debates. Este mes se graba uno y se publicará este mes. A finales de mes se grabará otro y se publicará en noviembre. Y en noviembre se publicará... se grabará otro y se publicará... en diciembre, lo más seguro. Así me voy guardando un vídeo... un debate mensual. En resumidas cuentas... No sé qué hacer, tío. No sé qué hacer. Me molaría a veces tener una persona que me asesore, pero luego tengo un colega que me dice que nadie lo hace gratis, Juan. Esto, quítate de la cabeza, tío. Tienes que ofrecer algo a cambio, tío. No sé qué. A mí me llueve el dinero, hermano. No sé qué. No sé si ansía Andorra. No sé ni lo que quiero hacer de mi vida. No sé si... ¿Sabes? La etapa de los memes ya se terminó. No hay más. La etapa de los raperos se terminó. No hay más. No quiero más seguir ahí. No me apetece. No quiero. No quiero volver a eso. No me apetece. Creo que forma parte de mi pasado y fue una etapa muy bonita. No quiero criticarla más. Y me lo pasé en grande. Conocí a mucha gente. Me ha ayudado mucha gente. También he conocido a muchos managers que me han prometido cosas. Te sacaré de la fábrica, hermano. Te lo juro. No sé qué. Y luego es todo lo mismo. Si no hay un interés o algo como recíproco económico por ambas partes es... En resumen, tío. Estoy muy triste. Y este vídeo lo hago para comunicaros de que no estoy bien. Me he desinstalado Instagram. Me he desinstalado Twitter. Estoy intentando leer y coger ideas y tengo un par de ideas escritas en el ordenador para cambiar. Pensaba hacer hasta IRL por la calle y liarla. Pero ¿sabes cómo que me dice algo? Tío, ¿lo haces por dinero? ¿Lo haces porque necesitas la pasta? ¿Lo haces porque te gusta? Y ya no sé ni si me gusta, si estoy en un buen momento de mi vida o me gusta lo hago por dinero o no sé qué. ¿Sabes? Los debates me gustan y sé que aporto algo interesante a la sociedad y por eso lo voy a mantener. Porque me encanta hacer los debates. Me motiva, me lo paso bien, me interesa. O sea, aprendo, sé que estoy aprendiendo más a hablar también en los debates, a no mojarme y si me mojo me la suda. Es que ya, sinceramente, no tengo nada que perder, tío. Si me mojo un poquito, me posiciono un poquito. Ya con el tema del pintor austriaco recibí muchas amenazas y me da igual, tío, ya es como... Bro, estoy muerto, ¿sabes? En plan... Me he metido tales de hostias, estoy como en una depresión y no me importa. Mantendré los debates, he pensado en Patreon, si queréis donarme en miembros, si queréis... Yo qué sé, tío, he pensado hasta directos en miembros o videollamadas en miembros o en Patreon, crear una comunidad más fiel que pague y ayude a crecer el canal y yo quedé hoy a cambio, claro, es que quedas a cambio, Juanico, tío, quedé hoy a cambio. Pues no lo sé, no sé qué dará a cambio, tío. He dado muchos años, tío, de mi vida en esto y he dado muchos viajes, he dado... He encontrado perfiles súper difíciles, tío, ¿sabes? En plan, ¿qué doy a cambio? ¿qué doy a cambio? Si ya lo he dado todo, macho. ¿Qué doy a cambio? ¿Qué doy a cambio? Eso, tienes que vender un servicio porque no sé qué, tal, no sé qué, tal, no sé qué. Es que si estuvieses más fuerte, Juanico, te podría venir Procit y ganar dinero del código de Procit, pero tío, que no, que no, no sé. Chavales, hago este vídeo a ver si me podéis ayudar en los comentarios videos con ideas, Patreon, o... o qué hacer, tío, ¿vale? Nos vemos en próximos vídeos, este mes, el 9, se grabará un debate y se publicará este mes, y poco más, chavales, poco más, tío, si me veis un poco de bajona es que, no sé. espabila, tío, Juan, espabila, espabila, tío, puto pringao, haz algo con tu vida, tío, espabila, tío, Juanico, banana, Juanico, banana, no sé, tío, en fin.